Dos generaciones, una sola pasión, 18 equipos, 17 jornadas. El análisis de Ricardo Hernández Esparza y Kevin Cheva regresa al internet. Bienvenidos a la previa futbolera. Pues bienvenidos a una previa futbolera más, ahora de la jornada número 4 del fútbol mexicano del torneo Apertura 2021 o del Grita México a 2021. Pues ahora les traemos todo lo que va a ser de estos nueve encuentros, que si bien es cierto tenemos partidos muy atractivos y otros que pues no tanto, como bueno ya nos tiene acostumbrados nuestro fútbol de este país. Pero pues bueno empezamos con el Atlético de San Luis contra el Necaxa el jueves 12 de agosto, el día de hoy a las 9 de la noche en el estadio Alfonso Lastras. La transmisión es por ESPN2. Pues empezamos con este compromiso que tiene como antecedentes que de los últimos 10 partidos que han disputado estos equipos en San Luis, el equipo Tuneo ganó 4 a cambio de 4 empates y solo dos ocasiones se impuso Necaxa. Seguimos con el Puebla contra Tigres, esto es mañana viernes 13 de agosto a las 7 de la noche en el estado de Cuauhtémoc, transmisión no la cierran por Azteca 7 y por ESPN. Y bueno nada más recordar que el árbitro de este encuentro Jorge Isaac Rojas Castillo acompañó a todos José Alfredo López Cruz y Edgar Magdaleno Castrejón. De las 4 ocasiones más recientes que Puebla recibió al Tigres en el Cuauhtémoc, la franja se apuntó una victoria y 3 veces empataron. Aunque si nos vamos a los vuelos que han jugado en Puebla desde que los camuteros regresaron al máximo circuito, Tigres se llevó 6 triunfos y 7 empates a cambio de 2 triunfos del Puebla. Seguimos con el Juárez contra Xolos de Tijuana, el mismo viernes a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Benito Juárez, transmisión por Azteca 7 y por Tudene y bueno el árbitro de este partido va a ser Edgar Allan Morales. Desde la reaparición de un equipo de Ciudad Juárez en la Liga MX, se ha enfrentado dos ocasiones a Xolos con salvo de una victoria y un empate. Bien, iniciamos con la jornada sabatina, Pumas contra Querétaro a las 5 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario, horario y día inusual para los Pumas, pero bueno ahí los vamos a tener el sábado por el Canal 5 y por Tudene y bueno el árbitro de este compromiso va a ser Oscar Mejía García. De los 15 partidos más recientes que han disputado estas escuadras en casa de los Pumas, la UNAM conquistó 7 triunfos y 6 empates a cambio de 2 victorias de Querétaro. Siguiendo con la actividad tenemos a León contra Mazatlán el mismo sábado a las 7 de la noche en el Estadio Nou Camp a través de Fox Sports 2 y bueno el árbitro de este partido va a ser Brian Omar González. León y Mazatlán se han enfrentado solo una ocasión en el Estadio Nou Camp, partido que ganaron los Panzas Verdes por 2 goles a 1 y esto fue el 5 de octubre de 2020. Siguiendo con los duelos de esta jornada 4, Cruz Azul que recibe a los choriceros de Toluca el sábado a las 9 de la noche en la Febazteca, transmisión por el Canal 5 y por Tudene, bueno ya nos tienen acostumbrados y el árbitro de este partido va a ser Fernando Guerrero Ramírez. La máquina ha ligado 5 partidos como local sin caer ante Toluca, de los cuales ganó 5 y empató 3, un total de 8 encuentros, perdón. La última vez que los pingos sacaron el triunfo del territorio cementero fue el 20 de septiembre de 2016. Después, para cerrar el sábado tenemos a Monterrey enfrentando a los Tustos del Pachuca a las 9.6 de la noche en el estadio BBVA, transmisión por Fox Sports 2 y bueno, el árbitro va a ser Oscar Macías Romo. De los 15 choques más recientes entre estos conjuntos que se llevaron a cabo en la Sultana del Norte, los Rallados se adjudicaron 8 triunfos y 4 empates a cambio de 3 victorias de los Tuzos. El domingo tenemos 2 partidos y con eso cerramos la jornada número 4. El primero Atlas que recibe a las Águilas de la América a las 5 de la tarde en el Estadio Jalisco, transmisión por el Canal de las Estrellas y por Azteca 7. Y bueno, el árbitro para este encuentro va a ser Jorge Antonio Pérez Durán. De los últimos 10 enfrentamientos que han disputado estas escuadras en el Estadio Jalisco, los roguinegros del Atlas solo pudieron ganar 3 encuentros a cambio de un empate y 6 victorias de la América. Y bueno, cerramos la jornada número 4 con Santos recibiendo a las Chivas Rayadas de Guadalajara, que si bien es cierto no han tenido pues un inicio bueno, pero yo creo que irán levantando poco a poco. También recordar que les faltan algunas incorporaciones. Esto es a las 7.6 de la tarde-noche en el Estadio TSM Corona. Y pues todavía no hay pues televisora confirmada debido a toda la bronca que tiene el cuadro Santista. Lo más seguro es que sea o por tu DN o en alguno de sus canales. Y bueno, el árbitro va a ser Luis Enrique Santander Aguirre. Así que polémico a ver si no vuelve a ser Chivander. Como ya muchos lo conocen por aquella final, Chivas contra Tigres. Pero bueno, este árbitro va a ser el encargado de pitar este partido. Y bueno, pues cerramos con este compromiso. He mencionado que de los últimos 15 partidos que estas escuadras jugaron en la Comarca Lagunera, Santos ganó 8 a cambio de 5 empates y 2 victorias del Guadalajara. Pues es la jornada número 4 de fútbol mexicano. Y ya nos estaremos escuchando aquí en la previa o siguiente, si Dios quiere. Pues les agradecemos por estar aquí con nosotros una jornada más. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Bueno, también recordar que por ahí tenemos una jornada doble. Así que bueno, estaremos aquí lo más pronto posible. Pues recordarle que nos sigan en nuestras redes sociales. El Facebook de Propuela. Instagram es de Propuela-oficial. El Twitter, arroba de Propuela-RHE y arroba Cheva Kevin. El canal de YouTube, revista de Propuela. Y claro, nuestro podcast de Spotify, la previa futbolera. Les agradecemos. Hasta luego. El análisis de la jornada ha terminado. No te pierdas nuestra próxima emisión. Síguenos en Twitter, arroba de Propuela-RHE y arroba Cheva Kevin. No olvides darle like a nuestra página de Facebook, Depor Puebla. No olvides darle like. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video